Yo estoy de acuerdo, porque cuando estuvo él, me parece que no había tantos problemas como los que hay ahora. Vio que se recorría las calles, se resolvió un montón de cosas. Sí, veía, claro, por mi barrio los veía. Está bien, yo vivo por la 25 de mayo, pero los veía a caballo, a los policías, y me parecía que andaba mejor el pueblo. Con las últimas noticias que hemos tenido por parte de la policía aquí a Winkarnaco, ¿Usted cree que con los procedimientos que se han hecho, la vuelta de Jorge sea algo concreto? Con todo esto que ha sucedido últimamente, sí, me parece que sería posible a lo mejor que él vuelva. Cambió mucho Winkarnaco con Jorge. Cambió, claro, por eso te digo que estaba muy distinto Wink, estaba más cuidado, no sé. Él es un hombre nacido acá, entonces conoce toda la problemática del pueblo. Pero, ¿qué vienen de afuera? Ya se sabe, ¿eh? Hasta que conozcan toda la gente ya los llevan para otro lado. Con eso te digo todo, sí, hace falta. ¿Qué opina de cómo accionó él aquí en Wink, a los controles que realizó? Muy bien, muy bien, muy bien, hace falta algo como él, te digo. Es una persona de Winkarnaco que conoce la gente, que conoce la calle. Sí, 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 yo te digo eso. Con lo último que ha realizado la policía, las últimas noticias que hemos tenido, ¿usted cree que Jorge tendría que volver aquí a la ciudad? Sí, para nosotros sí, para todos en general. Yo me incluyo en el barrio con más razón. Sí, a mí me encantaría, sí, por supuesto. ¿Usted cree que se hizo las cosas bien cuando Jorge recorría aquí la ciudad? Sí, 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 el pueblo lo pide por algo es. Con el accionar que ha tenido la policía en los últimos tiempos, las noticias que han dado la policía en los últimos tiempos, ¿usted opina que Jorge tendría que volver aquí a Winkarnaco? Y sí, porque él es de aquí, pero bueno, y los demás compañeros hacen lo que pueden, es así, la sociedad está muy difícil, pero bueno, que sea lo que elijamos todos. Una persona que llevó a encaminar a Winkarnaco recorriendo las calles, los controles que han realizado. Sí, sí, la manera de trabajar, diferente manera de trabajar, es así. ¿Usted cree que conociendo a la gente de Winkarnaco es distinto trabajar aquí? Sí, 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 somos complicados nosotros, sí. ¿Tiene que venir? Sí, sí. ¿Usted cree que la gente de Winkarnaco... Es una decisión política lo que han tomado ahí. Este, es muy fino, no quiero hablar porque tengo que hablar muy fino. Pero es una decisión política. A alguien le hacía sombra a él. A alguien le hacía sombra a él, por eso lo trasladaron allá. ¿Usted cree que la gente de Winkarnaco volvió a confiar en la policía gracias a Jorge? ¿A confiar en la forma que él trabajó, que realizó las cosas aquí en la ciudad? ¿Qué tiene? Que la gente de Winkarnaco confió otra vez en la policía. No, no. No confía en la policía. Aparte, la policía, los que están acá los de ahora no conocen Winkarnaco. Y él conocía habitante por habitante. Es una gran ventaja. No sé por qué hicieron eso. No sé. Pero está mal hecho. Tiene que ver que daba acá. Y bueno, que hacía una buena gestión. Este hombre es indiscutible. Es lo que se necesita para el pueblo, gente. Una persona que verdaderamente conocía a la ciudad y a la gente. Claro, nativo del pueblo. Con lo último que ha realizado la policía, las últimas noticias que hemos tenido por parte de la policía. ¿Usted cree que es un puntapié inicial para que Jorge vuelva aquí a la ciudad? Y por supuesto, porque según las versiones del pueblo, estas últimas versiones son malísimas para un estado democrático y de buena convivencia entre la gente. ¿Se controló mucho Winkarnaco con él? Con Yakuza, sí. Sí. Sí, sí. Sí, habría que traerlo. O no haberlo dejado ir, pero habrá estar.